El trastorno de la conducta es un problema frecuente en los niños. Uno de esos es la agresividad infantil, la cual constituye, según expertos, una de las principales quejas, tanto por parte de los padres como de los profesores, respecto a su mal comportamiento. Son aquellos niños que tienen poca tolerancia a la frustración, al miedo, al rechazo, e igual se deriva por algún tipo de baja autoestima, algo que ellos no puedan manifestar de alguna manera. Esto se da en base a la poca resolución de conflictos que se les ha enseñado en casa, por lo cual ellos mantienen una conducta o una postura agresiva todo el tiempo para demandar aquellas situaciones que no pueden explicar de forma correcta. Según especialistas, existen cuatro clases de agresividad en niños. Física, es decir, empujones, arañazos, patadas, puñetazos, etc. Verbal, consiste en insultos y burlas. Psicológica, es decir, maltrato dirigido a consumir la autoestima de la víctima, en este caso sus compañeros o amigos. Y social, intención de aislar a un determinado individuo del grupo. Pues, obviamente, pueden ser socialmente apartados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, muchos de sus compañeritos o compañeritas los van a evitar, precisamente porque tienen la fama de ser pelioneros, por decirlo así. Asimismo, les puede afectar todo su proceso de enseñanza aprendizaje, porque muchas veces en los colegios, pues, tienen intolerancia a este tipo de conductas. También en el ambiente familiar, estos niños pueden estar afectados por sus mismas conductas, sacar de quicio, por decirlo así, a los padres. Sin embargo, hay ciertas actitudes o acciones, como las rabietas, que forman parte normal del desarrollo del menor. El problema surge cuando la agresividad no desaparece en el momento adecuado, o cuando su intensidad está fuera de control. Y es aquí donde los padres juegan un papel clave. Los tratamientos funcionales para esto es, primero, acudir a un profesional si los padres no saben ejercer una autoridad. También establecer límites, reglas en el hogar, platicar con sus hijos qué es lo que sucede, explicar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no puedes hacer. Poner reglas en el hogar, aunque estas no hayan sido establecidas anteriormente, empezar a utilizar el lenguaje corporal, las conductas por imitación. El niño imitará lo que el padre hace, mediante el padre empiece también a sostener una conducta donde le explique al niño que también puede recibir atención familiar. Damaris Gómez, DCS Noticias.